¿Qué es lo que se ve que me dicen, verdad? Un beso de salud allá para ellos que nos acompañan también en esta bonita noche, verdad? Hoy pues, a ver amigos, a ver, disfrutad de esta, de esta gran fiesta de que hay mujeres hermosas, ¿dónde están las chicas hermosas? Oye, ahí están ellas, ya las chicas hermosas, compadre. Un beso de salud para ellas, las chicas guapas, ¿dónde están las chicas guapas? Que levante la mano, que levante la mano, porque el pecanista anda buscando esposa, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Y se nos vemos! ¡Gracias, amigos, amigos! ¡Abráces, abraces! ¡Abráces! 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 ¡Bravo! ¡Súmen! ¡Abráces! 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 Gracias Y te metiste completamente en mi vida En un momento que no estés pensando en ti Y te metiste como algo en mi corazón Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Y tú lloraste, me enamoraste Y yo soy solo para ti Y yo soy solo para ti Bueno, eso nos enviamos los temas, nos enviamos A ver, perdón, vamos a mirar Rrrrr, rico, baila Baita, baila Así se baila Con rrrr, y se maquillita Y arriba Arriba estoy amigo Rrrr, rrrr, rrrr Rrrr, rrrr Venga más Es que bailando, es que bailando 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 Es que bailando Es que bailando, es que bailando Es que bailando Es que bailando, es que bailando, es que bailando Es que bailando, es que bailando Y que en una mesa fui, una mesa perro y los voy a guardar Quiero ocupar por la puerta, quiero atravesar Ya me tenía la esposa, cuando en la mesa me miré a tu mamá Y me da mi mi seré cenar, pero me del mamás Te volví si volví a la kipche, es un buen día, vive, si me voy a guardar Te de lo que me se vás, también se vúp a guardar Que se de kipche ne descaxa, que de la barca se puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora es Perú, si me dices que me reyes es para que me des, para que me des, de mi caricia Gracias por ver el video Una parejita, de silbito colorado, ayer no va a ser llorando, en el aire desmayado. Un rocú, un rocú, en la calle al palomino. Un rocú, un rocú, que volviera a solidaridad. 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 Vamos a mandar un saludo de París, a los preparados que se llaman Agua Verdani. ¡Salud! Vamos a mandar un saludo de París, a los preparados que se llaman Agua Verdani, a los preparados que se llaman Agua Verdani, a los preparados que se llaman Agua Verdani. ¡Salud! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Bonita Tu lugar tiene lo que vos sabés Y sus hijas le lanzan también Pues tú dices como me haces Me haces, me haces Como un día A una vez que era solo Friarás todo Haciendo función Quiero escuchar bonitas Un video No te volverás Un video Bonitas 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 ¡Amén! ¡Vamos! 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 o y y y y en el otro y me dios y me dios y me dios y y y y y y ¡Vamos! En el amor de mi amor, entiendo que tu amación es tu amor En el tiempo es un impulso de cuerpo, sin ir hacia una vida en mi pez Y si me llores por mí, bendigo en mi cabeza Y si me llores por mí, bendigo en mi cabeza Y si me llores por mí, bendigo en mi cabeza Y si me llores por mí Y si me llores por mí, bendigo en mi cabeza